Mira, mira Yo estoy en la vida Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, es muy rita y es sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Yo traigo la salsa para tu lechón Yo voy a ponerla por aquí Yo traigo la Navidad, llegó con cerdo Ay, 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 ay Aquí está la chef Noemí, Jessica Acevedo Que veo Aquí le traje un poco de espíritu desde la Navidad Riquísimo Riquísimo Nos estamos comiendo el espíritu navideño Bueno, estamos por aquí para hablar un poquito A las personas que todavía no tienen planes para Navidad Y pasar una noche buena con su familia o amistades Que en Jalau tenemos siempre unos combos preparados con orquesta Con un menú variado, sea buffet también o así una mesa así llena de cerradas rusas, cerdo, pollo horneado, moro de guandule No es pastel en hojas, pastelitos, etcétera Entre otras cosas, lo que queremos es que las personas se simplifiquen la vida en Navidad Y se dediquen solamente a pasarla muy bien Ahí tienen algunas imágenes de las mesas Eso, el 24, el 31 Sí, Jalau resuelve Ay, sí Así es Cuéntanos, ¿cómo? Bueno, yo le cuento Que nosotros tenemos todo listo por allá Solamente hay que traer las ganas Y si es una empresa, regalitos Porque después tenemos todo incluido Todo incluido Ambientación, como pueden ver ahí Ambientado Buena comida Buena comida Típica de Navidad Totalmente Todo lo que comemos en la casa ¿Dónde están? ¿Qué hablan de mí? Y yo veo aquí Ustedes en los postres tienen el pudín de pan de la abuela Claro Borrachos Claro, los buñuelos también Los buñuelos Típicos Mira Sí Yo tengo tiempo que no pruebo un borracho Guarniciones Guarniciones Oigan esto Arroz navideño con bacon Ay, ay, ay Y frutos secos Plátano maduro y frutos secos Así es Oiganme que Es el arrocito Moro de guandules Lasaña de res y queso Que no puedo faltar ¿Cómo la va? Oye, eso No, pero es verdad Que te lo simplifican la vida Así que ahí es mi bolita de chivo Pendiente Estamos en Navidad Cuéntame del cerdo ¿Qué tal? Mortal Delicado El cerdo está mortal Yo bajé y comido dos libras No le toca más No tocan más ¿Y él cuánto se comió? Eran tres bandejas Como esa que usted ve en pantalla Crítanme de una y yo a otra Se sienten Mirenme, miren esa masita Miren esa masita Anda, parcar Acércame esa masita Mira 792-1262 809-792-1262 Para reservas Reservaciones Al lado Así es Permiso Permiso Señores Adiós Adiós Bye bye Esperamos por allá Chao Nos esperamos Yudi, yudi, yudi De cumpleaños En el día de hoy Nuestra recesionista ¡BARO con música! ¡BARO con música! ¡BARO! ¡BARO! Este es el aplauso de la selección Para ti, para ella y para todo el que llega